La sensación es que estamos transitando un momento muy emotivo, muchas emociones juntas, con mucho entusiasmo, y bueno, un contexto que revitaliza y fortalece la democracia institucional. En este sentido, mucho movimiento, vemos mucha participación en este segundo día. Sí, sí, justamente eso es lo que más emociona y reconforta, que realmente hay una motivación y una participación grande de la comunidad universitaria. Las expectativas, esto de que la universidad pueda elegir sus autoridades de manera directa, a diferencia del resto de otras universidades que son más antiguas. Sí, eso claramente tiene un valor agregado fundamental para la vida institucional y para justamente fortalecer todo lo que tiene que ver con el co-gobierno y la autonomía institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!